Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes cuatro plantas que podemos sembrar en nuestro huerto en casa para alimentar esas plagas. Sí, amigos, para alimentar esas plagas. ¿Ya se dieron cuenta que esas plagas vienen y comienzan a comerse de todo y no nos dejan nada? La razón es porque las plagas, igual que nosotros, se tienen que alimentar. Pero en este video, amigos, me gustaría mostrarles a ustedes cómo hago yo para trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. A lo que me refiero es de que yo vengo acá a mi huerto en casa, ahorita les voy a mostrar las cuatro plantas que siembro y dejo que las plagas vengan y que se las coman todo y que hagan todo lo que quieran con esas plantas, pero que no toquen el resto de mi cultivo. Les voy a estar dando diferentes ejemplos, espero que les gusta y que les sirva el video, porque la verdad yo he estado estudiando esto, de hecho lo llevo haciendo un par de años, de que cómo estar usando esas plantas trampas, más que todo son plantas trampas, para que esas plagas lleguen y se las comiencen a comer. Y a la larga uno se siente mal que se están comiendo una planta, pero yo a veces prefiero sentirme mal que se comen una de mi planta a que se coman todas las lechugas que yo sembré, que me iban a servir para alimentar a mi familia, ¿verdad? Entonces, amigos, espero que les guste, que les sirva el video y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que siempre subimos cosas, videos interesantes sobre el huerto en casa. La primera planta que les quiero mostrar, amigos, es esta capuchina, taco de reina, que tengo acá, miren, esta es una planta trampa, es la primera planta trampa que les voy a estar mostrando. ¿Por qué es una planta trampa? Porque esta planta es deliciosa, yo la he probado, es deliciosa, se puede comer los tallos, se puede comer las hojas, las flores, las semillas, se pueden usar como una sustitución de alcaparras cuando están tiernas, pero esta planta, amigos, a las babosas, los caracoles, las orugas verdes, les encanta, pero les encanta. Esta está un poquito todavía media, todavía está buena, pero miren, si queremos llamar plagas, miren, ¿qué tenemos ahí? Un caracol, y este caracol va a venir y se va a comenzar a comer todo esto, pero nos va a dejar el resto de los cultivos intactos. Pues miren, aquí a la par tengo un arbolito de sauco, y ese arbolito de sauco lo tengo intacto. ¿Por qué lo tengo intacto? Porque todas las veces que vienen las plagas y quieren atacar a estos cultivos que tengo acá, prefieren ir a comerse a la taco de reina, no a mis cultivos, les voy a mostrar más ejemplos. Pues a esto me refería, amigos, que esta es una planta trampa. Miren, acá tengo demasiadas plantas sembradas acá en mi huerto en casa, pero la mayoría de caracoles está viniendo para acá. Miren, aquí voy a comenzar a recolectar caracoles. Pues acá tengo el primero, tengo el segundo, tengo el tercero. Miren, aquí por lo menos puedo sacar alrededor de unos 10 caracoles. Pero ¿por qué puedo sacar tantos caracoles, amigos? Porque como les digo, estas plantas, las plagas son atraídas hacia ellos. Miren cuántos caracoles tenemos acá. Y como les digo, esta planta es tan suavecita. Y eso es lo que les gusta a las plagas. A las plagas no les gusta venir y comenzar a comer plantas duras. Por ejemplo, una plaga, pues por lo menos los caracoles, las babosas, no van a venir y se van a comenzar a comer este geranio. Las plagas van a venir y se van a comenzar a comer estas hojas de hermosas. Miren, suavecitas esos tallos tan, tan crispy que son, tan crujientes. Miren, las plagas van a querer esto. Y esto es, por eso les digo que hay que tener esta planta, la capuchina, en todos lados. Porque la verdad, sí nos ayuda demasiado. Y aparte, pues con las plagas. Porque muchas veces trabajamos demasiado en el huerto en casa, amigos. Y solo para que las plagas vengan y se comiencen a comer todo lo que tenemos. Miren, yo tengo, en mi huerto en casa tengo sembrado mucho cultivo de hoja. Lechuga, espinaca, selga, remolacha, diferentes cosas. Y si yo no tengo plantas trampas, ¿qué va a pasar? Estas plagas van a venir y se las van a comenzar a comer. Miren cómo tienen comidas estas hojas. Toda esta planta la tienen comida, miren. Pero eso es lo que yo quiero que hagan ellas. Prefiero que se coman toda esta planta a que vengan y que se vayan a todo mi huerto. Y que se comiencen a comer todo. Miren cuántas. Ahorita les voy a mostrar cuántos caracoles estoy recogiendo de este lado. Pero la verdad, sí es en exceso de caracoles, amigos. Entonces, si ustedes quieren una planta que, ustedes quieren encontrar un insecticida ecológico, yo les recomiendo esta planta. Ya cuando ya tengamos todos los caracoles ya juntados a la mañana, porque en la mañana podemos salir a comenzar a recolectarlos. Ya cuando ya los tengamos, se los podemos dar a las gallinas, los podemos pasar a otros lugares, o simplemente pues los podemos matar. Lo que nosotros querramos hacer. Miren. Este es a lo que me refiero. Y así de fácil, amigos. Y es bien fácil en la mañana. A mí, la verdad, ya no me da asco los caracoles de tantos que tenemos acá. Pero vean, amigos. Es que sí es un exceso de caracoles. Y eso es lo que nosotros queremos atraer a esos caracoles para que estén en un mismo lugar, para que no estén en todos los lugares. Porque si están en todos los lugares, pues, miren. ¿Adivinen qué? Pues se comienzan a comer todo. Comienzan a hacer estragos. Y la cosa es de que no solo se comen una planta, sino que se comen todas. Y así por poquitos, por poquitos, por poquitos. Y a la larga, en lugar de... Solo nos están destruyendo todo nuestro trabajo. Por el momento pienso que ahí estamos con esta planta de capuchina. Entonces, yo les recomiendo que traigan esta planta, que la siembren en su huerto en casa. Porque la verdad es muy fácil tenerla. Se propaga demasiado. Pero sí hay que tener demasiado cuidado con esta planta. O si no, se les puede hacer muy invasiva. Miren. Esos fueron los caracoles. Que recolectamos ahorita en solo este pedazo. Miren todos estos caracoles. Los voy a juntar. Se los voy a dar a las gallinas. Y les voy a mostrar a la otra planta que tenemos... Que deberían de tener en su huerto en casa. Para que la usen como planta trampa. Y la otra planta trampa que les quería mostrar, amigos. Que deberían de tener en su huerto en casa. Es la malvarrosa. La vara de San José. Hollyhocks. Dependiendo su región. Así es como la van a llamar. Esta planta. Miren como me la tienen, amigos. Literalmente me la tienen bien comida. Miren que hermosas flores. Pero me la tienen bien comida. La que tiene bien comida esta planta. Son todas esas orugas. Aquí a esta planta. Por el momento no tengo ni una. Que las he estado sacando poco a poco. Pero esta se llena de orugas, amigos. Miren todas las hojas de este tallo. Ya se las comieron. Todititas, todititas, todititas. ¿Y por qué lo hacen? Porque por el tipo de planta. Pues todas las orugas son bien atraídas. Estas vienen y comienzan a hacer sus nidos acá. Y sí, la verdad. Sí, no la destrozan. Miren cómo tienen esta. Acá tengo otra que la tienen igual. Miren cómo tienen esta planta, amigos. Aquí ha estado babosas, caracoles, orugas. Miren. Y así es como tengo que estar viniendo a cada rato. Y estar cortándole las hojas. Para que no comiencen a producir esos hongos. Pero si no le cortara las hojas. Esta vara de San José, amigos. La verdad sí estuviera deshecha. Miren cómo tienen esta también. Y esas plantas que les estoy mostrando ahorita. Las tengo en mi jardín ornamental. Dentro de un rato vamos a entrar. Les voy a mostrar otras que tengo ya. Donde está el huerto. Pero miren cómo se comen todas las hojas. Y el problema, miren. Hablando de plagas. Miren cómo están acá. De tantas plagas que son. Que hay veces que solo dejo que se las coman. Pero no es así, amigos. Pero es bueno venir y sembrar estas. Aparte es de que usualmente las plantas siempre van a venir. Y nos van a dar flores. Y cuando nos dan flores. Pues llaman a todos esos polinizadores. Que es lo que queremos, ¿verdad? Pero vean. Las voy a mostrarlas de adentro de la casa. Aquí tengo la otra planta de Malvarrosa. Bar de San José. Dentro de la casa. Y miren cómo me dejaron esta planta. Me la dejaron requete comida, amigos. Pero requete comida. Todas las hojas se comieron. Y aquí hicieron nidos. Pero nidos. Las orugas se hicieron nidos. Acá hasta mariposas estaban saliendo. Como les digo, son buenas. Porque les estamos dando de alimento a las plagas. Para que ya no nos vengan a afectar el resto de cultivo que tenemos. Pero miren. Acá todas. Todititas. Todititas. Esta planta se ve así porque comenzó a rebrotar. Pero todo esto, miren. Esto. Donde ustedes ven todos esos tallos pelados y nada de hojas. Es porque esas orugas se las comieron. Y hoy, de mala suerte, no hay ninguna oruga, amigos. Pero sí les digo. Ustedes necesitan tener una Malvarrosa y una planta de capuchina en su huerto en casa. Porque créanme que esas plantas las va a ayudar a rebajar esa presencia de todas las plagas. Y les voy a mostrar otra planta más. Y ya después de eso, yo pienso que con tres ejemplos que les dé, pues va a ser más que suficiente. Pero por el momento necesitan capuchina. Que es muy hermosa, comestible. Y necesitan Malvarrosa, Vara de San José. Porque aparte que es muy hermosa, pues llama tantos polinizadores que eso es lo que queremos. Y otra de las plantas que les puedo recomendar que deberían de tener en su huerto en casa. Para que sea planta trampa. Para que todas esas plagas las vengan a atacar a ellas. Y no ataquen su resto de cultivo, amigos. Es esta, cualquier planta hebrásica. Aquí tengo un repollo que yo literalmente, yo solo la dejé para que las plagas se la vinieran a comer. Y me dejaran el resto de plantas así, solas, verdad. Para que no me las estuvieran comiendo. Y acá, amigos, pues todo lo que es orugas, de las cafeces, de las verdes, de lo que es pulgones, mosca blanca. Acá es donde vienen. ¿Por qué vienen? Porque esta planta la tenemos en estrés. Miren cómo está, amigos. También llama babosas y caracuales. Pero miren cómo está de comida. Yo aquí tengo que venir siempre. Y le estoy arrancando las hojas. Las hojas que ya están bien comidas. Ya solo vengo y ya comienzo pues a ver qué plagas tenemos. Miren aquí, creo que hay un gusanito. Si es que lo logro agarrar. Pero yo sí había visto un gusanito acá. Creo que se cayó. Oh, aquí está, miren. Por eso les digo, si queremos llamar esas plagas para que se vengan a comer una planta en específico, pues les recomiendo. Ahorita ya son tres plantas, verdad. Tenemos la vara San José, capuchina y cualquier clase de brásica. Miren cómo acá es uno, literalmente tiene que sacrificar esta planta, amigos. No crean que después vamos a poder venir y vamos a poder cosechar algo. No, no vamos a poder cosechar. Pero mientras tanto, todos nuestros cultivos quedaron libres. Las plagas no las afectaron a ellos. Les voy a mostrar otro ejemplo más. De este lado les quería dar un ejemplo de que cuando no ponemos plantas trampas cerca de nuestros cultivos, es cuando las plagas vienen y se las comienzan a comer porque no hay alimento para ellas. Acá nos podemos dar cuenta que este brócoli lo tienen súper comido. Miren cómo lo tienen, amigos. Hasta me da vergüenza mostrárselos, pero es parte del video que les estoy haciendo. Ahora miren cómo lo tienen. Muy, muy dañado. No creo que este brócoli nos llegue a dar la inflorescencia. Y de este lado tengo otro que es peor. Miren cómo me lo dejaron. Pero es por lo mismo, amigos. Aquí no tengo ninguna planta que a las plagas les encante. Entonces ellas solo vienen y dicen, oh, miren, aquí hay una planta de brásica. Solo vienen y se la comienzan a comer y nos dejan sin nada. Pero qué pasaría que yo tuviera nabo de hoja o cualquier otra planta por acá cerca que a ellas les encanta. Pues, adivinen qué. Porque solo van a venir y se las van a comenzar a comer y nos van a dejar nuestros cultivos en paz. Y eso es lo que queremos todo el tiempo, ¿verdad? Cultivar en paz, tranquilos, alimentar a las plagas. Porque igual son parte de la fauna que tenemos que alimentar. Porque así como nosotros nos alimentamos, pues ellas se tienen que alimentar también, ¿verdad? Y miren, acabo de cosechar una semilla de arberja y la sembrar cada una vez cosecha y siembra de semillas. Y la última planta que les quería mostrar, amigos, más que todo es un ejemplo extra que les quiero dar es de que pueden poner, sembrar acelga o lechuga en un lugar específico para que todas estas orugas vengan y se las comiencen a comer y les dejen el resto de plantas libres. Miren, acá tengo lavanda, albahaca, ruda, tengo fresas, tengo epazote, tengo sauco, tengo más fresas de este lado, tengo aguacate, tengo muchas plantas acá. Pero miren, desencuentra, ni una de las hojas de mis plantas aromáticas está comida, ni una. Pero ¿por qué no están comidas? Porque miren, yo acá tengo acelgas y estas acelgas yo las dejé específicamente. Miren, aquí yo he ido cortando estas acelgas y cortándolas solo para que las plagas vengan y se las vengan a comer. Miren, esto que se ve acá negrito, ese es estiércol de oruga. Pero que no me importa, porque esta planta yo ya no la estoy consumiendo para nada. Es más, esta planta lo que yo hago se las estoy dando a las gallinas, solo vengo. Pero miren cómo está de estiércol. Y la verdad da asco, pero a la larga uno dice, pues ¿sabe qué? Prefiero arriesgar una planta a que arriesgar todo el cultivo, ¿verdad? Y si queremos buscar la plaga, solo venimos, comenzamos a mover el acolchado. Y la plaga, la oruga debería estar acá, porque las orugas todas las veces que andan haciendo estragos siempre se quedan debajo, se entierran un poquito para allá en la noche ya poder salir. Voy a ver, espero poder encontrarlas para que se las pueda mostrar. O si no, pues de plano, ¿verdad? Voy a buscar bien. Ok amigos, pues gracias por haberme acompañado en este video, espero que les guste, que les sirva y que lo pongan en práctica, porque si se dieron cuenta no es necesario venir y comenzar a aplicar insecticidas, pesticidas en el huerto en casa. Cuando solo podemos venir, comenzar a sembrar, a plantar plantas que nosotros sabemos que son atraídas por las plagas, aunque las tengamos que perder, igual no pasa nada, pues para eso las estamos sembrando. Ya cuando ya la hemos sembrado amigos, pues se van a dar cuenta que esas plagas las van a comenzar a atacar y ya nos van a dejar el resto de los cultivos libres, tal como nosotros queremos. Cuídense, Dios los bendiga. Como siempre, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Siempre subimos cosas, videos interesantes sobre el huerto en casa. Adiós.